qué onda amigos bienvenidos nuevamente a su canal tecno control vamos a comenzar con una nueva serie de vídeos a utilizar los plc de la branda y de la serie micro ok de la micro 800 en especial vamos a ver este tipo que es un micro 830 este es un plc de la familia micro 800 y vamos a ver un poquito de sus características bueno en especial este plc tiene 10 entradas dicen todas que son una corriente alterna y dice 110 volts pues meter 120 volts bueno no importa este son 10 a 120 bolsas de aquí tiene un común tiene cuatro en el común y tiene cuatro entradas este como se llama parece común después en otro segundo común para seis entradas y así ahí está dividido en cuatro de entradas y seis entradas este en especial ya está conectado tengo aquí el común con línea le puedes poner línea y neutro y pues meterle a las entradas lo contrario no solamente es línea le metes neutro y solamente es neutro le metes líneas y aquí tengo yo hice esta botonera porque mi botonera del banco de trabajo pues se recuerdan esa 24 volts y esta zona 120 voltios por aquí le puse unos cinco botoncitos voy a utilizar este botón este selector estos dos botones los que voy a utilizar en mí en mi programa este para para hacerlo ya está cableado y puenteando el neutro a todos el mismo a todos mis botones y ya estoy ya salí aquí de mis botones a cc hasta este punto son cuatro los que voy a utilizar y si ven aquí está uno de este este como se llama son unos son cuatro sin cuatro porque la otra el otro no está el otro no lo tengo esto está aquí puesto pero no lo voy a utilizar lo que es el paro de emergencia la móvil utilizar estos cuatro que están que están aquí este lado de utilizar si ven hay un espacio aquí en medio desde aquí porque aquí va el común y éste no lo voy a utilizar nada más de utilizar estos cuatro que son este 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 y este ok bueno pues tiene seis salidas al relevador este están en este lado tres salidas son independientes o sea su común sus salidas como una salida las otras últimas tres tienen un solo común donde le puedes meter este 24 con alta alterna porque son salidas al relevador ok éste tiene dos enchufes para poner módulos expandibles en ese especial tiene un módulo de termopar trae dos entradas para termopar este modulito pues está aquí este trae dos puertos de comunicación uno de nueve es mi pan serial para la comunicación prácticamente para comunicar el plc y el otro también es serial pero lo puedes este programar o configurar a modo de usar rt1 es muy práctico este también puedes utilizarlo para la pantalla y bueno este vamos a programar a utilizar el csw versión 11 para programar este este plc fíjese que lo tenía más de tiempo y había utilizado la este una versión muy antigua de del csw para poder programar esta 4 en este cuate y tenía una versión 4 este ahora que yo lo quise actualizar el firmware este tuvo perdió comunicación a la hora de cargar el firmware se quedó en la mitad y bueno estos casos son muy extremos porque prácticamente nada más de si un firmware se queda a la mitad pues es irrecuperable el plc tristemente del plc dejó de comunicar y eso le platico porque aquellos que tengan hayan tenido una experiencia el plc dejó de comunicar tanto por serial por usb y este ya no veía el west bien en los links este en los links viene un chasis virtual y ahí aparecía el cómo se llama el plc en el chasis versión pero no lo podías leer si tú querías irte en línea o no no lo reconocía decía que no era como era el aparato al que estabas leyendo pero cuando querías cargar el firmware nuevamente con el control flash pues no lo podías ver no te decía y el que y si escogías el plc que estaba en el chasis virtual te decía que no era compatible y bueno pues el faula y parpadeando pero hay un dato importante que por ahí leí si el el led de faul rojo parpadea es un error todavía recuperable pero si lo tienes fijo en rojo pues ya ya chafió tu plc pero bueno había muchos temas de eso de cómo recuperar el firmware y eso pero pues prácticamente no le puedes hacer nada porque no te puedes comunicar este por otros lados decía que él que si tenías un puerto eterno en el caso de los 8 a 20 pues puedes comunicar por internet y se volvió a establecer pero estos tienen seriales no tengo tendría que tener una tarjetita que si la venden para la puerta de tarde pero no la tengo no entonces este pues no hay muchas muchas soluciones que hacer después leyendo los documentos técnicos de alambrando en la página decía que la versión de software del control flash que es el software que utiliza para cargar el firmware que la versión 1501 tenía problemas para cargar el sistema el firmware que tenía se puede interrumpir o desde el inicio no te dejaba cargarlo no a mí por pura mera condición se queda la mitad del proceso entonces lo que más me preocupaba que el plc estuviera estuviera roto entonces al final te dice sabes que si no está mandarlo a tu distribuidor local a ver qué puede decir y prácticamente está diciendo que en el plc porque no lo vas a recuperar y bueno pues ya daba perdido este por perdido este plc que tienen los de aquí enfrente pero bueno pues no soy de esas personas que se reunen fácilmente y pues este me metí a los blogs de los gringos por ahí y pues hay muchos les decían a la gente que tiene este problema saben que pues tu plc está está muerto ya prácticamente no se puede recuperar entre todos esos no sé si era una página rusa o no sé si era este en reddit creo que fue en reddit este había un tipo que creo que le había sucedido y publicó en todos los foros de plc su problema no era un 850 y pues todos nos contestaban sabes que estás pelado le daban muchas otras soluciones que no que no le iban a sacar de su bronca entonces este cuate le dice sabes que si el led está parpadeando recuperar lo único que tienes que hacer es no reconoce el plc busca busca otro plc busca otro modelo de plc cuando cargas el el finger y era todo lo que les dijo y pues no fue no era muy claro no y y bueno en su inglés pues es mucha gente la contestación entonces me puse a analizar este porque cuando yo le daba a donde podía ver el plc que es en el chasis virtual pues me daba ahí cuando cuando hace el proceso para cargar el firmware me daba ahí el plc pero me decía que realmente como se llama este no era el plc este no coincide con el líder del plc y entonces me acordé las palabras de ese tipo que dice busca otro plc entonces dije bueno es cierto no está reconociendo este 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 modelo de plc quiere decir como que está esperando otro modelo entonces lo que hice desde la serie de micro 810 empecé a cargar a simular que será el plc en el software control france decía plc es este lo buscaba seleccionaba el plc que estaba en el chasis virtual que pero si decía que era el 830 le daba clic y me decían lo mismo a este peli escenones hasta que encontré uno que lo macho que dijo que era un micro 820 no sé que era el que el que lo daba como reconocido en ese momento cuando reconoció empezó terminó de cargar el firmware y va se recuperó lo cargó con la versión para poder cargar la versión este utilizar la versión 10 porque utilizar el cs w 11 y pues éste cómo se llama pues volve a cargar entonces como decíamos él decía que su versión 15-01 de control flash pues tiene sus problemas en la versión 15-03 lo solucionaron ya lo descargué bueno cuando esta operación ya había descargado la versión más nueva de control flash y la hice no con es cuando macho entonces tenía razón el tipo ese no dice si está si está parpadeando tu led default tú tu archivo recuperable sí si no está así está fijo pues ya no recuperable y lo que decía es cierto busca otro modelo de plc pero él se refería que cuando haces la carga en el control flash buscarás otro que no dijeras que era esta plc busca y efectivamente la solución jueza no este y afortunadamente no perdí esta plc y aquí lo tenemos y para que ustedes empiezan bueno vamos a la computadora para para este que vamos a hacer antes de empezar la programación que vamos a un esquema el esquema de este y algunos consejos y después en el siguiente vídeo pasaremos a la programación del plc bueno amigos vamos a la computadora bueno amigos este les quiero mostrar aquí un pequeño diagrama que hice un pequeño esquema y bueno aquí van mis recomendaciones para a partir de hoy pues darles un poquito más de orientación para aquellos que van empezando pero los que ya tienen experiencia pues yo yo creo que ya son buenos entonces bueno este sino nada más para de chisme pero bueno para que se van empezando este vamos a empezar a trabajar a partir de este vídeo con el 830 de la forma más o menos esté organizada para hacer un proyecto aunque sea de prueba aunque ustedes estén haciendo pruebas con su plc poniendo una entrada una salida una bobina y todo eso les recomiendo que a partir de bueno cuando empiecen a hacer pruebas aparte de un esquema es muy importante hacer un esquema para poder este cómo se llama ir lanzando su proyecto y su lógica del plc este concepto con el objetivo de su proyecto su máquina o su proceso que quieran controlar este menos siempre va a ser referenciado a las normas no a los símbolos ya tanto tanto que trabajen para la norma europea o la americana bueno los que utilizan una una forma estandar de trabajar yo les recomiendo más la europea porque bueno es más global que la americana no aunque pues también van a encontrarse varias varias máquinas pero la tendencia es eso no que que se vayan los esquemas eléctricos que utilizan los americanos pues vayan vayan tomando este la forma europea no más más en iso como como un estándar bueno que tenemos aquí bueno tenemos a nuestro plc nuestro micro 830 del modelo 2080 lc 30 w como les comenté sus entradas a 120 volts con lo que la línea como común y en neutro lo que va a recibir mis mis atrás del plc tengo tres botones este dos abiertos un cerrado y tengo un selector por aquí tengo mis tres luces pilotos que voy a trabajar que va a ser la verde naranja y roja bueno para que hay un error amigos este se fue mío yo puse el común de este de mis este de mis tres salidas por ejemplo bueno que éste les explico un poquito aquí antes de comenzar con esto este estas cuatro entradas tienen este común el neutro y sus cuatro y sus cuatro entradas la siguiente 6 entradas en un segundo común quiere decir que si ustedes conectan este no van a funcionar están listan colocarlas aquí ok colocar su común también en línea y que sus entradas reciban neutro o viceversa si ustedes pueden quieren poner el común como neutro y que como se llama recibir línea pues también es este es correcto pero yo les recomiendo más que la línea la pongan en que él como común para que puedan estar trabajando con el neutro en todas centrales salidas no de esos este es menos en corriente alterna es menos peligroso está trabajando con el neutro que pues con la línea entonces es recomendable poner la línea en los los comunes de las entradas y pues recibir de sus dispositivos puro neutro o sea de sus botones sus sensores sus limit switch el como se llama este el neutro bueno entonces hay dos juegos de entradas una con cuatro y otra con seis para dar el total de 10 entradas entonces hay dos comunes para las salidas tengo tenemos aquí tres este salidas la 0 la 1 y la 2 pero que cada uno está independiente cada una recibe su común entonces aquí le puedes meter línea correcta alterna positivo 24 bueno lo que tú quieras ponerle aquí pero estas tres son independientes o sea tres salidas independientes las últimas tres tienen un solo común o sea que con esta alimentación que le coloques aquí puedas poder dar salida a las tres restos de las tres este bueno vas a poder dar alimentación a las tres salidas que están aquí bueno pues este común que alimenta esas tres salidas donde va a ser mi verde naranja y rojo pues mis lámparas son a 24 bols no son 120 bols y yo las puse como si fueran a ciento vuelta vuelta entonces aquí estoy alimentando con la línea y el neutro pero se conectan a la parte posterior de nuestras lámparas todo lo que hay que hacer aquí lo que voy a hacer es que le voy a meter el 24 en común y el negativo a mi otro extremo de mis tres lámparas ok entonces este fue un error pero bueno aquí está en lo que es el termo para y de la tarjetita de expansión aquí es un termo pero bueno una vez que tienen su esquema y para y para peles es muy pequeños y si van a hacer muchas pruebas este yo le recomiendo este que puedan tener un machote su plc y sus entradas o sus bloques centradas este ya dibujadas con su alimentación que va a tener y bueno hacen su primera propuesta lo dibujan y ahí está ok no les gustó tienen que modificar no borren esa no tache en esa cosa no hagan otra versión o hagan otra la modificación con un nuevo diagrama y así tienen la siguiente versión y después así hasta que tengan el diagrama final esto es para que revisen su historial de modificaciones conforme va avanzando su proyecto que es muy importante porque si tú piensas tener un sacas primero un diagrama y lo imprimes y ahí sobre él se va rayando tachando pues no es muy práctico lo que tienes que hacer es cada revisión actualiza su diagrama y dejas guardar tu versión anterior no trates de borrar la versión y sobre escribir la no guarda esa versión y es trabajar con otra versión nueva eso te va a dar toda la historia le hace cualquier regreso que quieras tener ya sabes dónde va a ir no ya no tendrías que ésta volver a pensarle cómo iba antes no antes de esta modificación no ya la tienes guardada entonces es bien importante que hagas esto aunque seas tus proyectos con tus proyectos que vas empezando pues aunque es muy pequeños que sea que le pongas un botón en la salida dibújalo haz tu diagrama ok eso es una recomendación importante la segunda una vez que haces tu diagrama pues ubicas todos los que son van a ser tus entradas y lo que van a ser tus salidas es como en este caso que yo puse una lista y este no necesariamente tiene que en el diagrama tienes que puedes poner una hoja aparte alguien está utilizando cuando entradas y le estoy dando un símbolo no el pb1 el pb2 el s1 y pb3 es push button 1 push button 2 y push button 3 y ese es de selector 1 ok y las salidas la pl es de pillow light en inglés es la 1 la 2 y la 3 y después entre prestes verde amarillo rojo allá arriba no tengo definido que van a hacer cada una de las entradas pero si tuviera definido por ejemplo el pb1 le podría poner este encendido de máquina el pb2 arranque de ciclo el s1 manual automático y el pb3 paro de máquina tal vez y eso es lo que tendría que hacer no entonces pero si tienes que estar identificado ponerles un símbolo su descripción porque eso lo va a traslapar al plc al programa del plc porque eso va a ser tu referencia entonces lo más importante el punto más importante que tienes que hacer aquí es colocar tus entradas y tus salidas ponerle su símbolo y su descripción porque eso lo vas a utilizar en tu programa bueno y antes de eso pues hacer tu diagrama y en un proyecto más formal pues lo primero que haces es este pues la secuencia lógica de cómo hacer la máquina tal vez en el diagrama de bloques que va a tener después la selección de los dispositivos si van a hacer este cómo se llama este cuantos botones va a tener la máquina cuántas válvulas va a tener bla 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 entonces ya te ubicas todo tu sistema eléctrico entonces haces tu diagrama eléctrico el diagrama de fuerza vas a dimensionar tus protecciones tus fusibles vas a dimensionar tu fuente de alimentación tu transformador de control etcétera etcétera tus sistemas de seguridad cuántos paros de emergencia si vas a poner tus relevadores de seguridad y hasta llegar al plc diciendo sabes que voy a tener tantas entradas tantas salidas va a tener comunicación con una pantalla voy a tener cómo se llama este módulo remotos yo no sé que van a ser en este profibus van a ser en internet nos depende lo que tú vayas a hacer tienes que tener todo eso global pero en proyectos pequeños como este que van a empezar a hacer ustedes pues este háganlo así hagan su esquema hagan siempre su esquema no dejen de hacerlo este escriban sus entradas y salidas y cuando venga una modificación de ese esquema no rayen su esquema simplemente este dibujen otro esquema ok entonces si así ustedes van a ir guardando y van a tener desde cómo ha iniciado su proyecto a su proyecto final es bien importante no eso es algo es algo verdadero aviento porque luego hay algunas modificaciones que tal vez no funcionan en su diagrama o esquema eléctrico y tras tras pasar esa programa y después quisieras regresarte a lo que habías hecho anteriormente pues entonces este pillaba ya estás tú tu diagrama no te acuerdas pero si tienes una versión guardada o todas las versiones guardadas anteriores a la última pues se podría regresar fácilmente a un estado que funcionaba tu proyecto no es como si fuera la computadora no que guarda su copia de seguridad y cuando se restablece a su estado igual en el programa hace una versión del programa guardas esa y la siguiente la pones versión 1 y la siguiente versión 2 versión 3 y así sucesivamente ok eso es una buena recomendación que les doy hagan su diagrama y hagan este cómo se llama este describan sus entradas y salidas ya teniendo esto bueno pues ya comenzarás a hacer tu programación bueno amigos yo creo que hasta aquí le dejamos en este vídeo y en el siguiente vamos a abrir nuestro ccw y vamos a poner nuestro configurar nuestras entradas salidas para empezar a hacer nuestro proyecto nos vemos amigos hasta la próxima no olvides de suscribirse darle like al vídeo y estamos en contacto